Y bueno, hay que insistir en que jamás no es el único grupo que opera en la franja de Gaza. Está también la Yihad Islámica, el grupo que Israel y Estados Unidos señalan como responsable del bombardeo en el hospital Al-Ajlaji. Es el segundo grupo armado más grande que opera en Gaza y también en Cisjordania. Tiene al menos mil militantes. En 1997, el Departamento de Estado lo designó como una organización terrorista, recibe apoyo de Irán y su principal objetivo es derrotar al Estado de Israel. Está alineado ideológicamente con Hamás y con Hezbollah. Participaron en la incursión armada a Israel. Son responsables del secuestro de al menos 30 rehenes. Y según el FBI, tiene armamento como cohetes, morteros, antimisiles.